Quienes laboran para la empresa de Vialidad en el tramo Carabobo exigen respuestas inmediatas, pues desconocen si aún dependen del gobierno regional o serán absorbidos por el Ejecutivo Nacional. Se nos hizo firmar nuestra remoción de cargo debido a que el Instituto cesó sus operaciones el día de ayer debido al proceso de reversión que hay por parte del orden del gobierno nacional. La problemática que tenemos nosotros es que no hemos recibido ninguna respuesta del gobierno regional de reubicación ni nada por el estilo. Manifestaron que realizarán tomas simbólicas de los viajes de manera pacífica. Esperando que haga acto de presencia el presidente que dijo en una cadera nacional que yo vi hace pocos días donde ningún trabajador quedaba por fuera, pero todavía hasta esta altura, ya tenemos más de 72 horas, nadie ni del gobierno central nos da respuesta y queremos que el señor Diosado Cabello, que dio las declaraciones junto con el presidente, que nos den una respuesta de qué va a pasar con todos, nosotros. Lo que queremos es que alguien venga y nos dé la cara porque no se pueden burlar de los trabajadores de este país. Aún no existe un pronunciamiento oficial que brinde tranquilidad a estos ciudadanos. De igual manera, no se evidencia una toma de las autopistas y viajes por parte de las nuevas autoridades. Kiarina Parisi, El Observador